normal a nivel portal especialmente con un bypass al hígado. Todo está regulado también por el gasto cardíaco. Todos conocemos la fórmula de gasto cardíaco que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Estas son las consideraciones que componen el volumen sistólico, precarga, contractilidad y poscarga. Todos estos pueden estar influenciados por el grado de disfunción hepática. ¿Qué pasa entonces en el hígado cirrótico? En el hígado cirrótico clásicamente es lo que utilizamos para describir la fisiología de la hipertensión portal. En el hígado cirrótico va a haber un aumento de la fibrosis, depósito de fibras de colágeno con formación de nódulos y lo que va a llevar es un aumento de la resistencia, inicialmente una resistencia estática, va a haber más fibrosis. Esto va a llevar un aumento del grado de presión portal, lo que lleva es un aumento de la presión a nivel de la porta y esto va aumentando algo que es muy importante para nosotros, que es el gradiente de presión venosa hepático, que básicamente es la diferencia entre la presión portal y la presión libre de las suprapáticas. Al haber gradiente de presión venosa, se van a formar machuns o van a formar colateralidad, lo que va a empezar a la presencia de varices de sofay, así de circulación colateral y como hay un aumento de la resistencia, un aumento a nivel de la presión portal con una disminución del flujo a nivel portal, especialmente hepático, se va a generar una contrarrespuesta llevando una vasodilatación que va a irse acentuando y produciendo excesivamente esta vasodilatación. También se ha descrito entonces en estos pacientes que para tratar de garantizar el flujo esplánico adecuado, lo que se genera es una disregulación en este balance que había entre sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras, donde hay un predominio de sustancias vasodilatadoras y hay una disminución perdón de la sensibilidad a las sustancias vasoconstrictoras, lo que va a llevar a un empeoramiento progresivo de la vasodilatación esplánica. Entonces aquí vemos que a medida que aumenta la presión portal, que va aumentando el gradiente de presión menos hepático, se produce una vasodilatación arteriolar excesiva a nivel esplánico, esto lleva a que se disminuye las presiones, las resistencias vasculares sistémicas y la tensión arterial media, se lleva una mayor hipoperfusión de órganos abdominales como mecanismos contrarreguladores, aumenta la frecuencia cardíaca y se aumentan todos los mecanismos contrarreguladores que ahorita hablamos y esto lleva a que haya retención de sodio, haya retención de agua y posteriormente el paciente desarrolla hiperbolemia, vasoconstricción periférica y lo que primero inició como un aumento de la resistencia estática no más que luego posteriormente hubo un aumento o unos cambios en las resistencias dinámicas por estas sustancias vasoconstrictoras termina aumentando también el flujo por un aumento del gasto cardíaco lo que termina empeorando posteriormente la presión portal y esto se torna en un círculo vicioso donde realmente una de las pocas salidas de los pacientes por lo general es el trasplante hepático. Antes se creía que no había compromiso del gasto cardíaco en los pacientes cirróticos pero ¿qué sucede con el gasto cardíaco? Sabemos que los pacientes están hiperbolemicos, tienen retención de sodio de agua, son pacientes que aumentan la precarga, tienen unas resistencias vasculares periféricas bajas y tensiones arteriales bajas, estos pacientes están protegidos por así decirlo por una disminución de la poscarga y antes se pensaba que no había alteraciones en la contractilidad asociada a la cirrosis pero ya se ha descrito que hay una alteración en los canales de calcio, alteración en los canales de potasio, a nivel de los cardiomocitos que pueden llevar también alteraciones en la conducción y alteraciones en la contractilidad. Esto ¿por qué lo menciono? Porque estos pacientes entonces con aumento de la precarga van a tener un aumento progresivo del volumen sistólico como son pacientes que tienen sistemas contrarreguladores activados especialmente el eje de los sistemas nervios autónomos pues van a ser pacientes que están taquicárdicos y esto es lo que lleva a la producción de aumento del gasto cardíaco, sigue aumentando más el flujo, sigue aumentando la presión portal y esto es lo que conocemos clásicamente como el estado hiperdinámico o circulatorio hiperdinámico del paciente cirrótico que son pacientes que tienen gasto cardíaco elevado, que tienen resistencias bajas, que son pacientes hipervolémicos pero que realmente como tienen esta poscarga baja, tienen tensión arterial media baja, son pacientes que están hipoperfundidos a nivel abdominal y esto lleva a que se perpetúe todo este círculo vicioso del estado circulatorio hiperdinámico y empiezan a aparecer posteriormente las complicaciones. Esto porque lo menciono antes de la charla porque es importante conocer la fisiología de la hipertensión portal para poder entender cómo es la historia natural de los pacientes con cirrosis y cómo se van presentando las complicaciones que posteriormente podemos manejar con albúmina. Este es el curso natural o la historia natural de la cirrosis, algo muy importante. La cirrosis la podemos clasificar en varios estadios, en una etapa temprana, en una etapa descompensada y en una etapa terminal dependiendo de cómo aparezcan las complicaciones. Es muy importante que a medida que aumenta o que este círculo vicioso se va acentuando y que la hipertensión portal va aumentando, pues los sistemas contrarreguladores van a mantenerse activos y cada vez se van a activar más, especialmente el sistema nervioso simpático. aumenta también la traslocación bacteriana con el riesgo de complicaciones infecciosas especialmente y a medida que este sistema contrarregulador va aumentando, realmente la reserva cardíaca de los pacientes va disminuyendo y progresivamente se va presentando las complicaciones relacionadas con hipertensión portal. Esto nos permite clasificar el curso natural de la cirrosis en dos grandes grupos, en pacientes compensados y en pacientes descompensados. Y algo muy importante aquí que el marcador de descompensación de la cirrosis es la presencia de ascitis, la cual tiene un impacto importante en la mortalidad. Incluso estudios han demostrado que pacientes que presentan ascitis pueden tener una mortalidad de un año hasta de un 20%. Entonces, no es lo mismo el comportamiento de un paciente cirrótico con ascitis a un paciente cirrótico sin ascitis. Y algo muy importante también que para nosotros como hepatólogos hablamos de algo que se llama hipertensión portal clínicamente significativa, que es cuando el gradiente de presión venosa hepática está por encima de 10 milímetros de mercurio. Son estos pacientes que ya empiezan a presentar varices. El gradiente de presión venosa hepática o de hipertensión portal está claramente asociado con el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas de la cirrosis y con el riesgo de mortalidad. A medida que la cirrosis se va descompensando y va progresando y van apareciendo las complicaciones, especialmente de sangrado, ascitis o otras complicaciones relacionadas con hipertensión portal, el riesgo de mortalidad va aumentando y va siendo mucho mayor. Y algo muy importante también, y aquí ya empezamos a hablar algo de la albúmina, es que a medida que aumenta y se deteriora la enfermedad, porque clásicamente la cirrosis es una enfermedad que es crónica pero progresiva, a medida que va empeorando la clasificación de child de los pacientes, pues la probabilidad de supervivencia es mucho menor. ¿Qué impacto tiene la albúmina? Desde hace muchos años se conoce, incluso está incluida en uno de los scores que más utilizamos de clasificación y de pronósticos de los pacientes con cirrosis, que es la clasificación de child book. Sabemos que la albúmina, a medida que va disminuyendo la producción de albúmina o la albúmina sérica, pues el paciente tiene más riesgo de mortalidad y eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, si ustedes ven desde hace muchos años, incluso desde que apareció el child, se sabe que la albúmina es un marcador pronóstico, que es un marcador de la función sintética hepática. Ya vamos a hablar entonces de la generalidad, es algo de generalidad del albúmina. Sabemos que la albúmina es una de las proteínas más ampliamente o que más abunda en el cuerpo humano. Es aproximadamente el 50% de las proteínas plasmáticas y tiene unas características muy importantes que le permite servir de vector, de scavenger y también de expansor de volumen. Básicamente porque es una proteína de alta solubilidad y de muy baja viscosidad. Aunque hay algunos tejidos que se han descrito como productores de albúmina, el cerebro, el riñón, realmente más del 90-95% de la albúmina que está a nivel sérico está sintetizada en el hígado. Esta es la producción diaria, hasta 15 gramos al día, pero es muy importante que aunque la vida media circulatoria, la vida media total de la albúmina es aproximadamente 14 días, la vida media circulatoria realmente es baja, aproximadamente 16 a 18 horas. Esto es muy importante porque la mayoría de la albúmina que se produce está en el espacio intersticial, en el espacio extracelular, no está a nivel sérico y hay un circuito de recirculación de la albúmina que nos permite que se recapte la albúmina que está a nivel del espacio extracelular, perdón, el espacio intersticial a nivel de los vasos linfáticos y que posteriormente sea transportada hacia los vasos sanguíneos con un sistema de recirculación efectivo. Más o menos la albúmina total, el 30-40% de la albúmina está en el espacio intravascular. Algo también muy importante es que la albúmina es la principal proteína que genera la presión oncótica a nivel de los vasos sanguíneos, más o menos cuenta con un 70-75% de toda la presión oncótica y también nos ayuda en esta parte de la presión oncótica al efecto de Gibbs Donut, que es una proteína que está cargada negativamente y tiene la capacidad de atraer cationes, especialmente el sodio, y pues esto ayuda también a mejorar las presiones. Pero también algo muy importante, y aquí empezamos a hablar de las propiedades por fuera de la expansión de volumen, es que tiene propiedades antiinflamatorias, perdón, y tiene unas capacidades de regular el estado ácido-base y también de ser una molécula que tiene la capacidad de ser scavenger. Aquí vemos cuáles son las propiedades de la albúmina y cuáles son las posibles utilidades que podemos tener la albúmina en los pacientes con cirrosis o en los pacientes con descompensaciones de la cirrosis. Como lo vemos, esta es la primera, es presión oncótica, pero también tiene una capacidad de anclaje de sustancias y de transporte, tiene funciones antioxidantes, tiene funciones de inmunomodulación, tiene incluso propiedades antitrombóticas, y algo muy importante que se ha descrito y que también se ha estado estudiando, y aunque no hay datos claros todavía, especialmente en los pacientes con agudo en crónico, ayuda sobre todo a la estabilización hemodinámica. Tiene unas capacidades antiinflamatorias porque está asociada con una disminución de la regulación o de la producción del TNF, que termina posteriormente activando el factor nuclear capa beta, que termina exacerbando los fenómenos inflamatorios o proinflamatorios, y algo muy importante también en una función de la albúmina es que tiene la capacidad de preservar o salvaguardar, por así decirlo, el glutatión, que es una de las sustancias proinflamatorias muy importantes a nivel hepático, perdón, antiinflamatoria, glutatión. Entonces, hasta aquí hay que tener en cuenta entonces que los cirróticos no solo es la baja síntesis de albúmina como un marcador de mortalidad, sino que también en estos pacientes cirróticos, además de que producen menos albúmina, se han descrito que hay normalidades post-transcripcionales de la albúmina, especialmente de las formas oxidadas y de las formas glucosiladas de la albúmina que no permiten que haya una adecuada función. O sea, hay una disfunción cuantitativa y hay una disfunción cualitativa de la albúmina con una disfuncionalidad de más en la función de scavenger. Y esto ha llevado a que se describa también que no es solo en números la cantidad de albúmina, lo que impacta el pronóstico en la mortalidad en los pacientes con cirrosis, sino que también hay una disminución de la concentración efectiva de la albúmina que pueda llevar pues a todas las funciones que necesitamos, como ya lo vimos, no solo como expansión de volumen. Si impacta o no estas alteraciones cualitativas de la albúmina en los pacientes con cirrosis, esto ya está estudiado también ampliamente. Estos son estudios en los cuales se midieron la albúmina con los cambios post-transcripcionales y si tenía un nuevo impacto en los pacientes con cirrosis y vemos como los pacientes que tienen cambios post-transcripcionales en la albúmina tienen una posibilidad de sobrevida mucho menor comparado con los pacientes en los cuales no se detecta esta albúmina especialmente oxidada. Esto es la probabilidad de supervivencia con estos cambios post-transcripcionales y estos son la probabilidad de supervivencia dependiendo de los niveles de albúmina solo que también vemos que los pacientes con hipoalbuminemia pues tienen una menor posibilidad de supervivencia o de sobrevida comparado con los pacientes que no tienen hipoalbuminemia. Esto es lo mismo, los pacientes pero que tienen cambios post-transcripcionales de la albúmina especialmente modificada por isquemia en los cuales se describió que los pacientes que tenían estos cambios post-transcripcionales son pacientes que tenían mayor riesgo incluso de desarrollar infecciones bacterianas. Los pacientes cirróticos que tienen estas modificaciones en la albúmina tienen mayor riesgo de infecciones bacterianas y esto se vio claramente relacionado con el riesgo de mortalidad de los pacientes cuando ya desarrollaban las infecciones. Entonces hasta aquí el primer mensaje para llevar a la casa es que la hipertensión portal y la disfunción sintética hepática están claramente asociados con el desarrollo de complicaciones y mortalidad en los cirróticos. Entender que la albúmina tiene propiedades más allá de las propiedades oncóticas y que hay alteraciones cualitativas y cuantitativas en la albúmina. Los pacientes con cirrosis lo que lleva a un impacto y a condicionar en el pronóstico, un pobre pronóstico. Vamos a hablar entonces de los usos terapéuticos de la albúmina en los pacientes cirróticos. Esto ya lo hablamos un poco en la gráfica que vimos, sobre todo en la parte de aguda en crónico. Lo mismo, tiene propiedades de estabilización endotelial, tiene propiedades de inmunomodulación. Esto ha estado relacionado con una disminución probablemente en la traslocación bacteriana. Quizás el principal uso que ha tenido la albúmina es en la regulación del volumen efectivo en aquellos pacientes hipovolémicos, sobre todo por su capacidad de la presión oncótica. Pero también vamos a ver cómo tiene impacto en el desarrollo o no de hiponatremia, cómo tiene impacto en el desarrollo o no de hipoperfusión renal e incluso de hipoperfusión de otros órganos como es la parte de la hipoperfusión a nivel cerebral. Los usos de la albúmina están divididos en dos grandes grupos, los que están avalados por guías y recomendados por guías y los que tienen menos evidencia o que tienen una evidencia gris y que hasta el momento no están avalados por ninguna guía ni por estudios en el momento. La primera avalada por las guías son el uso en paracentesis de grandes volúmenes, en peritonitis bacteriana espontánea y en pacientes con disfunción renal y en pacientes con síndrome de pato renal. Los que tienen menos evidencia es el uso en la prevención de infecciones o manejo de infecciones bacterianas diferentes a la peritonitis espontánea, en asitis, en hiperbolemia, en hiponatremia, en encefalopatía hepática. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos y cuál es el impacto real del uso de albúmina. El primer escenario es la prevención en la disfunción circulatoria posparacentesis. Algo que hay que tener en cuenta es que, como les dije, el paciente que desarrolla asitis, el cirrótico que desarrolla asitis, tiene un peor pronóstico que el paciente que no desarrolla asitis. Estos pacientes pueden tener incluso supervivencia a 5 años hasta el 40%. Y la albúmina es una de las primeras opciones de manejo que tenemos, obviamente junto con la paracentesis en los pacientes con asitis a tensión o asitis refractaria. Algo muy importante que sucede en los pacientes es que cuando yo llevo a un paciente a una paracentesis, especialmente si es una paracentesis de grandes volúmenes, y entiéndase una paracentesis de grandes volúmenes como una paracentesis en la cual se extraiga más de 5 litros de volumen al paciente, esos pacientes tienen el riesgo de desarrollar algo que se llama una disfunción circulatoria posparacentesis. ¿Qué sucede? A que el paciente que le sacan por paracentesis más de 5 litros, son pacientes que disminuye obviamente la presión a nivel intraabdominal, o sea, hay un aumento excesivo del retorno venoso, con un aumento importante de la precarga y un aumento del gasto cardíaco como fenómeno contrarregulador, y esto lleva a que progresivamente los pacientes, especialmente hacia el sexto día, puedan tener el síndrome de disfunción circulatoria posparacentesis, que básicamente es una activación excesiva de todos los mecanismos contrarreguladores, especialmente del eje renina angiotensina aldosterona, si ustedes ven aquí, medidos al sexto día, los pacientes que se les sacó, que se les retiró más de 5 litros de asitis en una paracentesis hacia el sexto día, los niveles de actividad de la renina plasmática aumentan importantemente, los niveles de aldosterona aumentan importantemente, y esto es muy importante porque en estos pacientes se genera una hipertensión portal de rebote, evidenciado con un aumento importante del gradiente de presión venosa hepático hacia el sexto día. Entonces estos pacientes, cuando se drena más de 5 litros de paracentesis en los primeros 4 a 6 días, si desarrollan la disfunción circulatoria posparacentesis, son pacientes que van a reacumular rápidamente la citis, probablemente se van a hipotensar, tienen disfunción renal, que tiene un activo el sistema renal angiotensina aldosterona con estado de hiperreninemia y de hiperaldosteronismo, y son pacientes que desarrollan hiponatremia con una exacerbación del hipertensio portal, y esto está claramente asociado con una mayor mortalidad. Entonces, ¿qué evidencia tiene la albúmina en estos pacientes? Estos son todos los ensayos clínicos, es un meta análisis en los cuales se incluyó todos los ensayos clínicos comparando la expansión de volumen con albúmina versus otras opciones de tratamiento. Aquí vemos todas las soluciones que se han evaluado comparadas con albúmina para expandir volumen, e incluso comparado con algunos vasoconstrictores. Y lo que se encontró es que reponer albúmina posterior a una paracentesis de 5 litros en los pacientes está asociado con una disminución, con una disminución importante, 61% de disminución del riesgo de disfunción circulatoria postparacentesis, con una disminución del 42% de desarrollar hiponatremia en los pacientes, y muy importante además que disminuye un 36% la posibilidad de mortalidad posterior al desarrollo de una disfunción circulatoria postparacentesis. Entonces, el primer uso recomendado por las guías es que en aquel paciente que se drena líquido acítico una paracentesis más de 5 litros, el paciente se debe reponer de 6 a 8 gramos por litro retirado de albúmina. Hay unos estudios incluso que han evaluado una dosis más baja de 4 gramos, aunque son estudios que no tienen tanto peso de evidencia científica, por lo cual no está avalado la dosis de 4 gramos, sino que a partir de 6 hasta 8 gramos por litro retirado a partir de los 5 litros de albúminas que se debe reponer. Algo muy importante para recordarles, la albúmina viene al 20%, quiere decir que 100 mililitros de albúmina tienen 20 gramos, la ampolla o el frasquito viene de 50 mililitros, lo que quiere decir que un frasco de 50 mililitros tiene 10 gramos. Muy importante también que la velocidad de infusión segura de la albúmina se puede dar hasta 1 o 2 mililitros por minuto, lo que quiere decir que si tengo un frasco de 50 mililitros, pues aproximadamente entre 25 minutos y 30 minutos, perfectamente podría pasar un frasco de albúmina, obviamente si el paciente no tiene alguna cardiopatía o alguna condición de hiperbolemia que contraindique la expansión de volumen. En cuanto a la disfunción renal, que es otro de los pilares del manejo del uso de albúmina en los pacientes con cirióticos, hay que tener algo muy importante, que las infecciones bacterianas en los pacientes cirióticos es una condición que lleva e impacta en la mortalidad, es una condición muy frecuente en los pacientes con cirióticos, los pacientes cirióticos, especialmente la peritoritis bacteriana espontánea, y está claramente descrito que los pacientes cirióticos tienen una disfunción inmunitaria importante, especialmente en la disfunción inmunitaria innata, con una disminución especialmente de la función de los neutrófilos y una disminución de los monocitos y de los macrófagos, pero también se ha descrito que estos pacientes tienen una disminución de la inmunidad humoral, especialmente con una disfunción cualitativa en los niveles de inmunoglobulinas ericas, que lo que lleva es que el paciente esté predispuesto a desarrollar infecciones frecuentemente. Y algo muy importante es que estas infecciones están asociadas con el desarrollo de falla renal. Si ustedes ven aquí, estas son las por tipos de infecciones, neumonía, peritonitis espontánea o primaria, infecciones urinarias, infecciones del tracto biliar o de la vía biliar o tracto gastrointestinal. Como estos pacientes, todos pueden tener riesgo de desarrollar falla renal, especialmente los pacientes con alteraciones o infecciones gastrointestinales, y especialmente los pacientes que desarrollan peritonitis. Si ustedes ven aquí, los pacientes con peritonitis espontánea tienen al menos un 30% de riesgo de progresar a disfunción renal. Y algo muy importante es que los pacientes que desarrollan peritonitis bacteriana espontánea son pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad. Si ustedes ven aquí, la probabilidad de sobrevida de un paciente a seis meses que desarrolla una peritonitis bacteriana espontánea es menos del 40%. Incluso es una de las complicaciones que ocurren tardíamente en los pacientes cirróticos y que impactan en la mortalidad. Clásicamente, un paciente que desarrolla una peritonitis bacteriana espontánea debería empezar a ser considerado para un posible trasplante hepático por su alto riesgo de mortalidad a seis meses y un año. Y es muy importante esto, como lo mencioné, porque en estos pacientes que desarrollan peritonitis bacteriana espontánea, como les dije, hasta un 30% de los pacientes desarrollan falla renal y esto impacta clásicamente en la mortalidad. Entonces, ¿qué rol o qué papel tiene la albúmina en estos pacientes, en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea? Esto es un estudio clásico, es del New England de 1999, donde se evaluó a los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea que estaban clásicamente tratados y hasta ese momento el pilar del manejo eran solo los antibióticos. Se comparó un brazo de antibióticos solo con cefotaxime, si ustedes ven es el azul, comparado con cefotaxime más albúmina en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Esta es la dosis de la albúmina, 1.5 gramos por kilo en el día 1, máximo 100 gramos al día y un gramo por kilo al día en el día 3. O sea, dos días de albúmina, el día 1 y día 3, cefotaxime versus cefotaxime más albúmina, se encontró que la combinación de cefotaxime más albúmina disminuye o disminuyó, si ustedes ven, de un 33% a un 10% el riesgo de desarrollar falla renal, de un 29 a un 10% la mortalidad intrahospitalaria y de un 41% a un 22% el riesgo de mortalidad a tres meses. ¿En quién se encontró más beneficio? En el paciente que estuviera más enfermo, más enfermo dado por una bilirrubina más alta, más de 4 miligramos por decilitro, más de un miligramo de creatinina y más, perdón, esto es un boom de 30, más de 30 de 1. O sea, que el paciente que estuviera más enfermo y que tuviera algún grado de disfunción renal de base, es el paciente que tenía más beneficio de combinar la albúmina con el antibiótico para el manejo de la peritonitis bacteriana espontánea. Este es el estudio, el anterior fue el estudio del New England de 1999, ya se han evaluado varios ensayos clínicos controlados. Si ustedes ven, el uso de albúmina y antibiótico disminuye un 79% el riesgo de disfunción renal después de una peritonitis bacteriana espontánea y disminuye un 66% el riesgo de mortalidad de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Es por eso que tanto las guías europeas como las guías americanas recomiendan el uso de la albúmina a la dosis ya descrita, como nuevamente la repito, 1.5 gramos por kilo al día, el primer día, hasta 100 gramos de albúmina en las primeras 6 horas. Esto es muy importante porque uno muchas veces ve que les ponen albúminas a los pacientes con goteos de 10, 20 cc por hora y los dejan en goteos de bomba, infusión por horas y horas. Realmente es seguro poner la albúmina y cuando el paciente tenga PVE, el desarrollo de disfunción renal de esos pacientes realmente impacta en la mortalidad, por lo cual idealmente se debe poner en las primeras 6 horas el primer bolo de albúmina, el primer día y cuando el paciente cumple al tercer día, pues un gramo por kilo durante el día. Eso en cuanto a la disfunción renal en pacientes con PVE, ahora vamos a hablar en la disfunción renal en los pacientes con cirrosis. Hay que tener en cuenta que cuando uno le hablan o uno encuentra un paciente con disfunción renal, un paciente cirrótico con disfunción renal, muchas veces lo... Antes se pensaba que la mayoría de pacientes con disfunción renal y cirrosis eran pacientes que tenían síndrome de pato renal. Si ustedes ven aquí, la principal causa de disfunción renal en los pacientes con cirrosis es la etiología prerrenal. Especialmente pacientes que están infectados, especialmente pacientes que están hipovolemicos, porque son pacientes que por asitis les disminuye disminuyen o les restringe los líquidos porque son pacientes que tienen uso de diurético frecuente. Si ustedes ven acá, hasta el 68% de las causas de disfunción renal en los pacientes con cirrosis, disfunción renal aguda, son de etiología prerrenal. De etiología intrarrenales son aproximadamente el 32% de estos, más o menos el 25% son el síndrome de pato renal. Entonces, la principal causa de disfunción renal en los cirróticos es prerrenal, no es el síndrome de pato renal. Y un porcentaje muy pequeño de los pacientes, el riesgo en la disfunción renal es por renal, menos del 1%. Múltiples causas están asociadas al desarrollo de falla renal en los pacientes con cirrosis y todas estas causas son las que debemos evaluar cuando un paciente llega a servicio urgencias, a servicio urgencias con falla renal. Y si impacta o no el desarrollo de disfunción renal en los pacientes con cirrosis está claramente asociado a que aumenta la mortalidad y algo muy importante es que a medida que empeora la disfunción renal la posibilidad de resolución de esta disfunción renal se va disminuyendo. Esto es un estudio clásico del doctor Salvatore Piano en Italia en los cuales se evaluaron cuál era la progresión de los pacientes hospitalizados con cirrosis que desarrollaban asitis y disfunción renal. Muy importante que por guías se recomienda la estadificación de la falla renal utilizando la clasificación de Akin que todos la conocemos en Akin 1, Akin 2 y Akin 3 como aquel paciente a medida que aumenta o progresa la falla renal de Akin 1, Akin 2, Akin 3 pues la posibilidad de resolución es menor y la posibilidad de progresión de la enfermedad renal va aumentando. Si ustedes ven de los pacientes con Akin 2 hasta un 44% de los pacientes progresan Akin 3 mientras que los pacientes con falla renal Akin 1 solo aproximadamente un 11% progresan Akin 2 y un 15% un 16% progresan Akin 3 pero no solo es la posibilidad de esa resolución sino que también es la posibilidad de mortalidad. Si ustedes ven aquí en esta tabla que vemos aquí en esta gráfica que vemos aquí a la derecha está la posibilidad de mortalidad de los pacientes según el grado de falla renal. Pacientes que desarrollan Akin 1 pues tienen menos mortalidad comparado con los pacientes que desarrollan Akin 3. clásicamente anteriormente se describía que había que tener más cuidado o empezar a pensar en un síndrome hepatorrenal cuando el paciente tuviera una creatinina de 2.5 miligramos por decilitro y se describía que el paciente era poco probable que tuviera un síndrome hepatorrenal si la creatinina estaba por debajo de 2.5 mililitros. Realmente si vamos a esperar para intervenir a los pacientes cuando ya tengan una creatinina por encima de 2.5 miligramos por decilitro pues realmente probablemente estemos llegando tarde y el riesgo de progresión y mortalidad de estos pacientes es mucho mayor y esto lo demostró claramente el doctor Piano en este estudio en los cuales un punto de corte mucho más bajo y vemos acá de 1.5 de creatinina en los pacientes con cirrosis estaba claramente asociado con un riesgo de progresión de la falla renal y claramente asociado con una menor proporción de pacientes que resolvieran la falla renal y en azul oscuro aquí vemos en aquellos pacientes que iniciaron con creatininas por encima de 1.5 el riesgo de mortalidad y de progresar a una falla renal mucho más instaurada es mayor entonces bajar el punto de corte de alerta de los pacientes de 2.5 a 1.5 está asociado con intervenir más tempranamente los pacientes con falla renal y probablemente disminuir el riesgo de progresión recuerden recuerden la clasificación de aquí hay que tener mucho cuidado con los valores de creatinina en los pacientes cirróticos que claramente pueden estar falseados por hipovolemia porque son pacientes que están sarcopénicos y porque en algunas muestras de laboratorio o pruebas de laboratorio pueden estar falseadas sobre todo en los pacientes con bilirubinas por encima de 10 en aquel paciente que ya desarrolla síndrome hepatorrenal pues el panorama es mucho peor si ustedes ven aquí los pacientes con síndrome hepatorrenal la posibilidad de sobrevida a 3 meses es menos del 20% por eso que es una de las indicaciones claras de los pacientes de llevarlos a un trasplante hepático entonces ¿qué uso o qué importancia tiene el uso de albúmina de los pacientes con disfunción renal y síndrome hepatorrenal las guías nos describen claramente en pacientes que tengan disfunción renal con falla renal Akin 1 o con una creatina menor de 1.5 uno lo que debería hacer es evaluarlo pues la toma de exámenes de descartar complicaciones infecciosas evitar nefrotóxicos y evaluar pero en aquel paciente que ya desarrolla una disfunción renal más avanzada más de Akin 1 o pacientes que tengan más de 1.5 de creatinina que es el que más impacta o los puntos de corte que han demostrado que impacta más en la mortalidad estos pacientes deberían ser llevados a una prueba de expansión de volumen con albúmina idealmente por dos días y evaluar si hay respuesta pues el paciente se hace seguimiento si no hay respuesta pues este paciente probablemente tenga un síndrome hepatorrenal se debe continuar con la albúmina y el paciente debería adicionarse la eterlipresina al manejo entonces vemos acá que la albúmina tiene cabida en tanto en el manejo de disfunción renal y con evaluación de respuesta a volumen como en aquel paciente que ya cumple criterios de síndrome hepatorrenal adicionándole el uso de terlipresina y esto es muy importante porque la combinación de terlipresina con albúmina que es el vaso activo más albúmina versus albúmina sola en los pacientes con síndrome hepatorrenal está asociado con una mejor respuesta y una mejor probabilidad de sobrevida posterior al síndrome hepatorrenal comparado con los pacientes que no se utiliza entonces por eso es muy importante en los pacientes con síndrome hepatorrenal no sólo el uso de albúmina sino también el uso combinado de albúmina con los vaso activos hay estudios que han demostrado que utilizar terlipresina utilizar octreotie o utilizar norepinefrina tienen los mismos desenlaces clínicos o sea que la enseñanza en síndrome hepatorrenal es que utilice cualquier vaso activo el que sepa manejar y el que tenga disponible y combínelo con albúmina porque la capacidad de reversión del síndrome hepatorrenal es mucho mayor combinando la albúmina con los vaso activos comparando que la albúmina sola o comparando el vaso activo solo esto es lo mismo la posibilidad de reversar un síndrome hepatorrenal con el uso de albúmina con vaso activo es mucho mayor comparado con los pacientes que no se utiliza esta combinación por eso la recomendación de manejo de síndrome hepatorrenal en los primeros dos días usted utiliza la albúmina un gramo por kilo por día y después del segundo día a las 48 horas si el paciente cumple los criterios de síndrome hepatorrenal y no hay resolución del síndrome hepatorrenal se debe continuar de 20 a 40 gramos por día asociado con el uso de vaso activo cuando se debe parar cuando el paciente resuelva la disfunción renal cuando la creatina está menos de 1.5 o hay unos que mencionan que si después de 14 días no hay resolución completa de la falla renal probablemente esté siendo una opción terapéutica futil ya para ir terminando este es uno de los estudios últimos que ha salido de la albúmina entonces ya vimos que utilizamos la albúmina en síndrome hepatorrenal ya vimos que la utilizamos en peritonitis bacteriana espontánea ya vimos que la utilizamos en expansión de volúmenes pacientes que tengan disfunción renal y ya vimos que la utilizamos en pacientes con paracentesis de grandes volúmenes una de las opciones que se evaluaron era como ya sabemos que los pacientes cirróticos tienen hipoalbuminemia y no es uno solo una hipoalbuminemia cuantitativa sino que es una hipoalbuminemia cualitativa y que el ries y que esos pacientes con hipoalbuminemia tienen mayor riesgo de mortalidad de complicaciones surgió la posibilidad de este estudio esto fue evaluado publicado perdón en el 2018 en el Lancet y lo que evaluó es si a esos pacientes cirróticos en los cuales ya han presentado asitis que sabemos que es un marcador de mortalidad que estaban bajo un tratamiento diurético administrarles albúmina bisemanal inicialmente 40 gramos bisemanal y posteriormente 40 gramos a la semana y evaluándolos hasta 18 meses ver si esa administración de albúmina tenía impacto no en el desarrollo de complicaciones y de mortalidad lo que se encontró que es fue que la administración de albúmina por 18 meses en estos pacientes estuvo asociado con una disminución en el requerimiento de paracentesis evacuante con una disminución de la progresión del desarrollo de asitis refractaria y también se evidenció que hubo una disminución en la mortalidad un 35% de todas las causas de mortalidad y una disminución del 40% de las causas de todas las causas de mortalidad se encontró que el NNT era de 7 para reducir una mortalidad en este tipo de pacientes sin embargo este estudio tiene algunas limitaciones el primero es que es un ensayo clínico controlado abierto el segundo es que muchas de las valoraciones de seguimiento que se le hicieron a los pacientes no fue hecha por médicos sino que fue hecha por personal de enfermería lo otro que también se encontró es que el tiempo de seguimiento en el grupo de control fue muy diferente y fue estadísticamente significativo la diferencia entre el seguimiento del grupo de control y el grupo de intervención y es por eso aunque este estudio publicado inicialmente con mucha evidencia realmente hasta el momento no estaba avalado todavía por las guías el uso crónico de la albúmina por lo cual lo que se recomienda es hacer ensayos clínicos controlados que tengan una mejor potencia o evidencia que puedan corroborar o refrendar estos datos entonces el resumen ya para ir terminando tenemos claras dos como dos grupos de indicaciones de albúmina en los pacientes a largo plazo o en los pacientes que tienen o manejo de las complicaciones en las complicaciones como ya lo vimos el uso de la albúmina para síntesis de grandes volúmenes nuevamente después de 5 litros de 6 a 8 gramos por litro en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea de 1.5 gramos el primer día por kilo y 1.1 gramo por kilo al tercer día y en pacientes con disfunción renal ya sea en pacientes con disfunción renal sin síndrome hepatorrenal siendo como expansión de volumen por dos días un gramo por kilo o en pacientes que ya se instaura un síndrome hepatorrenal utilizarle más o menos de 20 a 40 gramos al día asociado con el uso de vaso activo está por definir con nuevos estudios si el uso a largo plazo el que les acabé de hablar del answear trial si realmente el uso a largo plazo de la albúmina tiene algún efecto en la mortalidad de los pacientes porque este estudio pues con las limitaciones que hablamos demostró disminución de asitis de asitis recurrente de requerimiento para síntesis y asitis refractaria hay otro uso que pues no es el caso en este momento pero también la albúmina sirve para hacer la diálisis hepática este es el MARS básicamente utiliza una máquina una técnica de hemodiálisis convencional y además unos filtros de carbono y unos filtros de albúmina por lo cual se trata de utilizar al máximo todas las propiedades de las albúminas que vimos anteriormente tiene indicación en encefalopatía recurrente tiene indicación como pues algunos estudios como terapia puente en pacientes con falla hepática aguda en pacientes con enfermedad hepática aguda sobre crónica ya para terminar entonces los mensajes para llevar a la casa hablarles nuevamente que los usos terapéuticos de la albúmina son múltiples y van más allá de la expansión de volumen que es importante la identificación temprana de los pacientes y de las complicaciones que tengan los pacientes cirróticos que requieran utilizar el uso de la albúmina y utilizarlas tempranamente y que el uso temprano y apropiado de la albúmina nos ayuda tanto a la prevención y el manejo de las complicaciones con un impacto importante en la disminución de la mortalidad y en las complicaciones en los pacientes cirróticos muchas gracias este es el correo electrónico por si tienen alguna duda o pregunta o inquietud y nuevamente de antemano le agradezco a los residentes por la invitación a estas actividades académicas bueno gracias doctor Sebastián Díaz por la presentación un resumen muy bien compilado de la evidencia actual que sustenta el uso de la albúmina vamos a proceder a algunas preguntas del público en primera instancia el doctor Jairo Alonso Rodríguez pregunta acerca de la opinión del doctor Díaz acerca del uso de la clasificación AQI de las guías Cádigo en lugar de la clasificación AQIN en pacientes cirróticos y con disfunción renal aguda perfecto realmente no hay mucha diferencia especialmente en los cirróticos con el uso de cualquiera de las dos clasificaciones realmente son muy parecidas entre la química digo con las limitaciones que sabemos del seguir utilizando la creatinina que sabemos todos que es un marcador tardío de falla renal y algo que también es muy importante y que tenemos que tener claro es que el gasto urinario en los pacientes cirróticos por fuera pues de una unidad de cuidado intensivo realmente no es fiable sabemos por las condiciones fisiológicas de la hipertensión portal son pacientes que tienen hipovolemia pero tienen hipovolemia relativa pero son pacientes que tienen hipervolemia con asitis y el gasto urinario en estos pacientes realmente no es fiable además porque muchos de estos pacientes tienen diurético entonces ahí empieza de pronto a patinar un poco las clasificaciones o el uso de estas clasificaciones de la disfunción renal pero en los pacientes con cirrosis el utilizar aquin o cadigo cualquiera de las dos pero por guía se recomienda más el uso del aquin que son las más avaladas tenemos otra pregunta en otras si existe o no indicación actualmente sustentada por evidencia del uso de la albúmina en pacientes con otras complicaciones como encefalopatía o hemorragia avaricial perfecto en encefalopatía hay estudios muy pequeños realmente no tienen buena evidencia han demostrado que ayudarían un poco a mejorar la encefalopatía pero realmente el peso de la evidencia no lo da para recomendar es una opción sobre todo utilizar el Mars de hecho en otros países como Estados Unidos son un poco más liberales con el uso de Mars en pacientes con encefalopatía pero en encefalopatía encefalopatía refractaria el Mars que utiliza albúmina tiene evidencia de mejoría de la de la encefalopatía en los pacientes con sangrado avaricial no hay evidencia de que sirva de hecho el uso de albúmina y la expansión de volumen agresiva en los pacientes con sangrado avaricial está asociado con un aumento de la hipertensión portal y un riesgo de hipertensión portal de rebote y de resangrado pero en sangrado avaricial no se utiliza en encefalopatía de estudios que no están tan claros pero si está claro el uso de Mars en estos pacientes hay más preguntas si se ha usado el albúmina a largo plazo en pacientes con asitis refractaria en fundación valle de lili nos pregunta el doctor Sergio Cruz acerca de la experiencia institucional de los resultados clínicos en la institución en esos pacientes realmente nosotros no lo usamos hay que tener en cuenta aunque el estudio Answer mostró que era una estrategia costo efectiva que disminuía el riesgo de requerir paracentes y hospitalizaciones y todo es una estrategia que es costosa pues sabemos que una bolsa de albúmina vale más o menos 300 mil pesos o un poco más que estos pacientes van al menos con 4 a 6 bolsas de albúmina nosotros no la usamos como estrategia solo la usamos cuando el paciente tiene asitis recurrente y tiene que ir a paracentesis evacuantes de grandes volúmenes a hacer la reposición en estos pacientes lo que uno debe estar pensando siempre es en el trasplante hepático es como la terapia a largo plazo curativa que uno debe pensar en esos pacientes pero que haya una recomendación por guías o que nosotros lo hagamos el uso a largo plazo del albúmina o no preguntan acerca de si hay alguna teniendo en cuenta los cambios funcionales cualitativos de la de la albúmina si hay alguna intervención que pueda impedir el proceso actualmente o que se esté ensayando actualmente algún parma que impida el proceso de los cambios post traduccionales del albúmina como RNA mensajeros inhibidores realmente hasta ahora no sabemos o se sabe que la que la condición fisiopatológica del paciente con hipertensión por talis y rosis es una condición proinflamatoria que tiene que ver mucho el TNF que tiene que ver mucho todas estas interleuquinas pero realmente no hay nada que haya sido utilizado como sustancia antiinflamatoria para cambiar todo esto y eso lo sufre la albúmina como todas las partes de lo que hablamos de los cambios post transcripcionales especialmente de la oxidación y la glucosidación de la albúmina pero algo que disminuya o que tenga impacto en esta fisiopatología no hasta ahora Preguntan también acerca de cómo se hace el seguimiento de los niveles séricos de albúmina en estos pacientes que per se son sarcopénicos y están algunas veces malnutridos Realmente hacerle seguimiento de albúmina no está tan indicado solo se hace hacer seguimiento de los pacientes con cirrosis en cada control para evaluar y hacer el cálculo de Child y de todas las escalas de riesgo de los pacientes con cirrosis pero que uno tenga que hacer seguimiento de albúmina para ver si le pongo más o menos albúmina o para ver si el paciente se le ofrece alguna estrategia terapéutica obviamente todo esto debe ir de mano de un enfoque terapéutico adecuado del paciente de un manejo multidisciplinario de un soporte nutricional importante en los pacientes pero hasta ahí no más pero que tengamos que hacer controles de albúmina por ejemplo para ver si le ponemos o no albúmina esto no básicamente es un reflejo de la disfunción hepática y nuevamente recalcarles que la enfermedad hepática la cirrosis es una enfermedad progresiva la historia natural de la cirrosis es hacia la progresión otra pregunta es si el doctor conoce algún uso de albúmina previo a la paracentesis en las primeras seis horas considerando que los pacientes cirróticos pueden tener un componente importante hipertensión abdominal y que la decompresión aguda puede reducir de forma sustancial el retorno venoso se puede utilizar no hay ningún problema pero realmente como les mostré la disfunción circulatoria post paracentesis no es algo que sucede inmediatamente ni en las primeras horas sino que esto es que esto pasa generalmente hacia el sexto día entonces usted lo puede empezar si le hace la paracentesis le puede empezar a poner albúmina no hay ningún problema pero la principal complicación post paracentesis va a aparecer generalmente después del quinto día hacia el sexto día y es lo que tratamos de evitar con el brusco del albúmina otra pregunta es si hay documentación o medicina evidencial alrededor del uso del albúmina en pacientes con asitis o peritonitis bacteriana de origen no cirrótico como por ejemplo en pacientes de oncología realmente no no está recomendado su uso está claramente relacionado a toda la condición fisiopatológica de la de la hipertensión portal que les mencioné pero que esté avalado para el uso de otras peritonitis no peritonitis espontánea relacionada con cirróticos no bueno si no hay preguntas o dudas adicionales vamos dando por cerrado el espacio académico del día de hoy de nuevo agradeciéndole al doctor Sebastián Díaz por la presencia por la presentación por la compilación de la evidencia alrededor del tema en cuestión de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación al espacio académico de los residentes de medicina interna de la universidad nacional muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia también muchas gracias por la invitación y atentos cualquier cosa una nueva invitación con mucho gusto hasta luego que se le a a a a a que Gracias.